... ... Y no digo, desde Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, le damos las bienvenidas al primer remate televisado por Canal Rural Satellital de la firma Colombo y Magliano, con la organización del Martín Dubilar, en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Así comenzamos Corrientes y Combatá, y mucho más. Martín Dubilar, el Dubi para nosotros. ¿Cómo te va Dubi, terminando este remate especialísimo acá en Gualeguay? Sí, la verdad que muy contentos, ha sido un remate espectacular, se vendió casi la totalidad de la hacienda, con unos valores más que razonables. La verdad que acompañó el marco, acompañó mucha gente, mucha gente acá lo hicimos desde el Club Social Gualeguay, una institución centenaria, un lugar muy lindo que tenemos acá en nuestra ciudad. Así que creo que hemos quedado muy bien porque todos los clientes, representantes y amigos que nos han acompañado acá, que no conocían acá el club, han quedado muy contentos y muy agradecidos. Y la hospitalidad también de Gualeguay, que ha sido muy buena. Bueno, fue uno de los desafíos más importantes que tuviste en tu trayectoria como representante, ¿no? Sí, no, la verdad que, y no hace mucho que me propusieron la idea de hacer el remate, enseguida me pareció una idea espectacular, así que con Nano, que fue el que me ayudó para organizarlo acá en Entre Ríos, o sea que él desde acá de la provincia, enseguida dijimos que sí, nos pusimos a trabajar y la verdad que muy contentos porque nos han acompañado muchos amigos, muchos representantes, mucha gente de Corrientes, del Chaco, que vinieron de Santa Fe, de Provincia de Buenos Aires, Carlos Mayer que vino de Formosa. Estaba, la verdad que muy contentos porque, bueno, y ha sido la verdad que un éxito total. Exactamente. ¿Cómo lograste juntar estas 10.000 cabezas, colaboración de todos los representantes, no? Y bueno, sí, no, Fidel Braceras de Rauch, había firmado un lote muy importante, en una consignación de Hacienda Excelente, de ahí de Rauch, a Verdinán, Gus Negro y Colorado y algún careta. Y bueno, y después todos los representantes de Provincia de Buenos Aires, de acá de Entre Ríos, la verdad que todos, todos filmaron, todos apoyaron la idea, Oscar Genaro en Galarza, Brussoni en Gualeguaychú, Chiara en Victoria, Hugo Basalo, Edu Minetti, en Buctenica, y estamos hablando de Entre Ríos, no me cambié de provincia. Bueno, que me quiero. Y Pancho Bilbao, y bueno, también de Corrientes, estaban los Callaba, que también estuvieron presentes con algunos lotes, y bueno, Germán La Crema, que se vino desde el Chaco, firmó 300 cabezas y se vino especialmente con el grupete, el trío dinámico, que faltaba justo uno, que andan siempre juntos, así que muy contento. Bueno, la verdad que te felicitamos por todo el éxito, y también por la atención que hubo durante todo el remate. Bueno, muchas gracias, la idea era pasar un buen momento, compartirlo, hacer buenos negocios, y bueno, la verdad que creo que hasta ahora por lo menos viene saliendo todo bien, la gente agradecida, y bueno, así que espero que se repita. Bueno, tú sabés que sos familia de Corrientes Coenbotá, así que por eso también te vinimos a acompañar. No, sí, cuando me dijeron, y también quiero agradecerle a Alfredo Guarino, que le mandé un mensaje para que nos acompañe, y estuvo presente, y bueno, ustedes ya son parte de mi vida dentro de la casa, así que muy agradecido a vos y a Antonio, así que muy agradecido que hayan podido venir, y conocer mi lugar, y conocer un poco la gente a las cuales cuando estamos en Corrientes, compro hacienda, bueno, estuvieron acá en mi ciudad. Y toda tu familia. Y toda mi familia, que también hay mención especial, la verdad que el equipo mío, es mi señora y mis tres hijas, que son divinas y me acompañan siempre, en cada momento y en cada emprendimiento nuevo que hago. Muchas gracias, felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para todos. Buenas tardes Isa, bueno, bienvenidos a Los Correntinos, acá a mi provincia, a Entre Ríos. A pesar de que en Entre Ríos hay varios representantes, decidieron hacer en Gualeguay, y vos apoyaste también en este proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Fui uno de los que más jodí, como decimos allá, con el tema de hacerlo en Entre Ríos, y Juan Martín se lo merecen todos los de la provincia. Juan Martín estaba con una consignación muy importante de Javi Pedrazoli, de Gavaro Roger, y otros amigos más que tiene acá. Bueno, Oscar Genaro también, acá en Galarza, estaba con una consignación importante. Y bueno, después entre el viejo, Hugo Basalo, y Eduardo Minetti, y Rafael Chara, bueno, todos los representantes de la provincia, con la colaboración de los Callaba, con la colaboración, obviamente, de toda la provincia de Buenos Aires, o sea, que está dentro de este remate que lo llamamos Litoral y Pampa Húmeda, y Santa Fe, bueno, de March, y bueno, todo. No me quiero poner a nombrar, pero Germán Traviesa y todo el equipo del Chaco se vinieron a acompañarlo al Duby, acá a Entre Ríos, y bueno, filmaron un lotecito. Así que, en definitiva, muy conforme. Los cordobeses también, no me quiero olvidar, dieron una mano muy grande. En general, somos un equipo que donde vamos viene en todo. Generalmente, los del Norte, tengo que decirlo, en el Norte hay un equipo muy joven que acompaña a todos lados, hablando de la gente del Chaco, de Formosa, de Corrientes, de Entre Ríos, y bueno, Córdoba, Santiago, bueno. La verdad que se vuelve a repetir, el equipo que tiene la firma Colombo... Es un equipo. Es un equipo, y cuando vos, me lo decías Juan Martín recién, cuando vos te comprometés a hacer algo, sentís que está respaldado. Tal vez se pueda repetir en algún lugar de la provincia otro remate parecido a este, ¿no? Sí, seguramente, sí, sí, sí. El hecho, el televisado hoy es, más que todo, de dónde se hace, de dónde está la hacienda. En general, nosotros nos gusta, acostumbramos y nos gusta, bueno, Elvio siempre fue el que nos dijo, me parece que la hacienda del NOA tiene que ser del NOA, la hacienda del NEA, del NEA, y bueno, y lo del sur, Pampa Húmeda y Litoral, que esto es algo que hace rato venimos inventando algo, porque la provincia de Buenos Aires, si bien tiene el mejor ternero de todo el país, le ha costado acostumbrarse al televisado, son más tradicionales, entonces, por ahí cuesta un poco más conseguir hacienda para el remate televisado, y bueno, por eso decidimos un poco meter el litoral y Pampa Húmeda con la ayuda de Entre Ríos, que los muchachos están con muchas ganas, los que hay del sur, de la provincia de Buenos Aires, y con la ayuda de los Callaba, o sea, vamos a hablar del río Corrientes para el sur, para no... Bueno, así que, qué sé yo, creemos que, lo que hablaba con Raúl Callaba, un ternero de Curuzú Coatea no tiene nada que ver por ahí con un ternero de Formosa, sin desmerecerlo, es una cuestión de costumbre, de la cría, o es un ternero un poco más cruza, más asebusado. Y el clima, diferente. Y el clima en general, o sea, pero bueno, en fin, la idea es sumar este año, son los 75 años de Colombia Magliano, y lo vamos a festejar de la mejor forma que sabemos que es trabajando, y poniéndole pasión a todo. Todo un día bárbaro acá en la ciudad de Gualeguay, y bueno, y nos vemos el 29 en Corrientes, la Nacional Brafford, y televisado. Así que, seguimos para adelante, esto está recién arrancando.